El equipo de Boca estaba compuesto De seis estaba Silvia Salice Silvia Salice, de seis, de siete Villanueva, de ocho a veces estaba la Chiqui Torres o a veces estaba Sandra Rosales De nueve estaba Fernanda Trujillo, de diez la Pola, la Polaca, Altamirano y de once la Tupu Juárez Ese era el equipo ¡Gracias!